Sí, bueno, Randy, buenas noches a ti, a los colegas que están hoy con nosotros acá en la mesa, a los teleoyentes y radiooyentes y al pueblo en general, que como se ha explicado aquí, tanto seguimiento le da toda la información y a la actualización sobre las medidas de prevención y enfrentamiento a esta pandemia del país. Reiterar algo que creo que es importante y es que en días pasados y en las dos mesas donde se han explicado las medidas adoptadas por el gobierno, hemos ido a la par implementando a través de todo el sistema financiero y de las oficinas de administración tributaria todas las medidas que en el orden financiero se ha venido adoptando para respaldar y complementar sobre todo los impactos que en el orden de ingreso, que en el orden financiero, tienen no solo nuestras entidades estatales y nuestras empresas, sino también, como se explicaba por la Ministra de Trabajo, la forma de gestión estatal y en particular los trabajadores por cuenta propia. explicar y reiterar de que este tratamiento y estas adecuaciones en las actividades de trabajo por cuenta propia que se han visto afectadas en la realización de sus niveles de actividad en función de las medidas para contener la pandemia en nuestro país, tienen su respaldo en los beneficios tributarios y en las adecuaciones tributarias que además yo creo que es importante reiterar que todas estas adecuaciones tanto en la exoneración de impuestos ante el cierre de actividades y suspensiones, suspensiones que han sido necesarias y cierres de actividades solicitadas por los trabajadores por cuenta propia por la imposibilidad precisamente de poderles ejercer en ara de todas las medidas preventivas, tienen un costo también para el presupuesto y sobre todo para las cajas de los presupuestos municipales que hoy también tienen la encomienda de respaldar y financiar los gastos extraordinarios que se están generando en nuestro sector presupuestado y sobre todo en la salud para respaldar precisamente todas las medidas que están tratadas de las epidemias. Estas medidas ya han sido implementadas, los trabajadores por cuenta propia ante la reducción de las cuotas que están determinando los consejos municipales y las administraciones municipales, los gobiernos municipales y las suspensiones de las actividades no tienen que acudir a las oficinas de administración tributaria, todo esto se está diligenciando de oficio ya sea por los acuerdos que adopten las administraciones municipales o por las suspensiones que otorguen los organismos rectores que otorgan licencias, las direcciones de trabajo o las unidades estatales de tráfico. Es decir, que además de las medidas de carácter, vamos a decir, fiscales y tributarias, estamos complementando también con medidas que eviten a la población hacer trámites de carácter tributario en las oficinas y en los bancos. Asimismo, se ha ido instrumentando la no necesidad que en este tiempo y durante todo el mes de abril las personas acudan a las oficinas de administración tributaria. No es necesario. Están prorrogados todos los trámites y además están dadas las garantías para que se suspendan los términos, porque también está la preocupación de la población de que tienen derechos o determinadas obligaciones ante la oficina tributaria y tienen, por supuesto, el temor de que se le venzan. No, quedan interrumpidos estos términos y volverán a activarse en la fecha que a posterior del 30 de abril informaremos oportunamente. Así también con los pagos ante las oficinas bancarias. Todos quedan aplazados. Desde los pagos por la liquidación del impuesto sobre ingresos personales, que estaban en plena campaña y vencían para los trabajadores por cuenta propia y nuestros artistas. El 30 de abril, así como el pago de las obligaciones corrientes, hay preguntas que dicen, pero eso quiere decir que la cuota que yo pago en abril, que es de marzo, no la tengo que ir a pagar, no la tienen que ir a pagar en el mes de abril. Están aplazadas a posterior del 30 de abril y así las obligaciones corrientes. Yo creo que ha habido bastante entendimiento de la población, pero queríamos reiterar.